Y nos va a hablar el monólogo Cosas de la Vida. ¡Fuerte la producción! ¡Gracias! 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 Y entonces para que quede más espectacular es tener unas canguitas. Sí, tengo de la paní. Por aquí mismo, ahora lo voy pasando. Tengo unas canguitas, entonces me los tiráis, que eso quedan mucho mejores. Este es un canguit que me encanta porque pone paní. Me lo traje en este recuerdo, ¿sabes? Me hubiera gustado un barco y le ha puesto... Cuando estuve aquí me acordé de ti. Esto por aquí, esto por aquí. Tengo barco. Bueno, mi madre me ha dicho, te dejo el mío. Y me lo tiras. Pilo en este, lo tiras de allá porque al otro no me lo tiran un poco más en abajo, ¿sabes? Tiradlo para otro lado, ¿vale? Este es mío. Está muy bien porque no veo esos filtros, ¿sabes? Pasa que llenando esos filtros. Yo he intentado con mis hermanos y me vengo ahí, ¿sabes? Todos ahí, ¿no? Por ahí también. Y ya el último, el que más me gusta a mí, es este. Este me gusta porque me recuerda a las peyes polvo de los años ochenta. A ver por dónde se ve. Eso, ¿no? Que parecía que fueran a hacer un Jackson 5. Eso ahí doblizado. Todo esto. Tira a las paredes, ¿sabes? Que está volucionado el peinado aquí, ¿eh? Pasó de rollo... Rollo ahí Jackson 5 a rollo Doncho. Y ahora el rollo de Metodo Resurado, ¿eh? Lo paso por aquí también. Vale, no vuelvo a salir, ¿eh? ¿No os habéis visto? ¿No os habéis visto? ¿No os habéis visto? ¿No está ahora? ¿No? 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 Bueno, vamos a poner también, ¿no? Que... ¿No? Es como ya... Es como ya... El mío bueno va a salir a las pilas... Y no os quiero insultar que a saco, que se nota que tenéis envidia de lo bueno que estoy conmigo. Contados vosotros, el sexy boy... ¡Yup! 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 Yup! ¡Yup! Hace maricón en ese sentido, que a ver cuál ya sobraba. Bueno, espero que se haya reído un montón, porque mi monólogo es dramático. O sea, mi monólogo es dincharnos a llorar. O sea, tengo 30 años y ya no soy joven. Me la ha confirmado la caja hasta mi pasajero. O sea, yo fui a la caja, ¿no?, y toqué allí. Que recuerdo, este día lo voy a recordar toda la vida, ¿no? Lo tengo aquí ya en la hoja. El día del pase de joven abierto, ¿no? Yo llegué a la caja, recuerdo que había mucha gente, estaba atendiendo a una señora. Estaba ahí Manolo, mi vecino, ¿no?, ahí insultado. Manolo, para que lo conozcan, Manolo es un personaje. Manolo un tío que ha echado un palito. Siempre lleva un palito en la boca. Y es de esas personas que los huevos siempre van antes, ¿no? Llegan antes que él. ¿Ya estoy aquí? No. Que no vea ella noche que me ha dado a Manolo. No me ha dejado dormir. O sea, Manolo ha llegado esta noche a las 3 de la mañana, ha empezado a apagar por tazos ahí a la puerta. ¿Qué pasa? Me he despertado. Digo, ¿qué pasa? Abracadabra. Digo, ¿quién dice este marido? Y él ahí, abracadabra. Que las 3 estaban ahí, ¿quién es?, ¿quién es? Y él, abracadabra. Que, ¿quién es? Manolo eres tú, que no te entiendo, quítate el salillo de la boca. Abre, cabrona. Mira, después estaba ahí sentado un chico con el pelo largo, y el último tú. Mira, me sentí allí, se fue la chica, Manolo que llevo para allá, y la chica de la caixa. Hola. Uy, qué tristeza. Ay, perdóname que soy de la caixa. Espérate, yo vendí el churibulo. De verdad, ¿eh? El churibulo para dormir en el cuarto concierto. Y con la teta de coma, de verdad que no. La chica allí, hola. Hablamos. ¿Para qué? Si no me va a dar la hipoteca. Antes no me cambia los 50 euros que tengo la máquina apuntito para metarle ya. Mira, una cosa te voy a decir. Yo antes con la peseta podía pagar la hipoteca, la escuela de los niños, la comida, mis vicios, la prostituta. Y ahora te voy a decir a tú cómo pago la hipoteca, coño. Mira, le dieron ahí y el cambio se fue, se sentó ahí el chico del pelo largo y la chica. Hola. ¿Hablamos? Sí. Voy a venir a abrir una tonta de mierda en este puto banco de mierda y que es una barra. A mí si me insultas, stop, ¿eh? Stop. O sea, a mí me insultas.